y buscar el motivo por el cual hemos elegido esta inversión en Brokers Digitales Siberia. Y básicamente lo que nosotros... La forma en la que yo tomo mis decisiones de inversión es fuertemente orientada a un objetivo final. Como decía al principio, ya, genial, todas estas formas de inversión, súper interesante, como la que me decía, ¿no es cierto?, el pariente de mi mujer, que me hablaba de inversiones inmobiliarias. Este tipo tiene un desarrollo inmobiliario, él está haciendo un edificio aquí en una ciudad vecina. Se tiene una constructora, se dedica a construir edificios, y bueno, tiene otros negocios también. Y me hablaba de la idea que él tenía de construir este... en una esquina, construir este sleep center, que te llaman, que básicamente tú te construyes un... te compras un terreno y le pones así espacios comerciales, y al medio le ponen estacionamiento y pues arrendan los locales comerciales. Ah, y la verdad es que... eso nos está orientado directamente con lo que yo estoy buscando para mi futuro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué estamos buscando para... cuando piensan invertir de forma inmobiliaria? Y ahí tiene que ponerse, hacer empatía con el tipo de inversionista que somos. Nosotros somos personas, y cuando digo nosotros me refiero a toda la comunidad, ¿no? El avatar o el tipo de inversionista. Y es una persona normal desde el punto de vista de que es un profesional, muchas veces joven, que tiene el 90% de su tiempo lo tiene dedicado a su familia y a su trabajo, a su profesión. De ahí la importancia que le invierte a hacer el mejor en lo que él hace. En algunos casos tienen ahorro, y en otros casos tienen una capacidad de pago mensual. Y les interesa la inversión inmobiliaria porque ven en ella seguridad. Ven en ella estabilidad. Resiliencia. Nobleza. Y es lo mismo que veo yo. Porque lo que están buscando en el fondo es algo más profundo que la inversión inmobiliaria en sí. Nadie se quiere comprar un departamento por tener un departamento, para sacarle foto y sacarse foto con el departamento. No. Yo me quiero comprar un departamento porque los bus, los veo como una herramienta, como un vehículo, para conseguir algo más, algo más allá. Y ese algo más allá muchas veces es algo importante que no puede quedar asociado a la volatilidad. Es decir, si yo estoy pensando en construir mi pensión, yo no voy a utilizar, para construir mi pensión, inversión en bolsa o en instrumentos extremadamente volátiles. Si lo voy a hacer en bolsa, voy a construir un portfolio de inversión que sea estable, de nivel de riesgo más bajo. Eso es lo que tiene la inversión inmobiliaria. Te permite invertir con poco dinero, a diferencia del mito que puede significar creer que para invertir en bienes raíces hay que tener muchísimo dinero y quizás eso está fuertemente influenciado porque uno ve a estos grandes inversores inmobiliarios, fondos de inversión, comprarse edificios completos o cree que para construir un edificio, claro, se necesita mucho capital. Ya, pero es que tú no tienes que hacerte un edificio, basta con un departamento. Y uno se imagina un departamento de lujo, así tipo, ah, Miami. No, basta con un departamentito pequeñito y muchas veces los departamentos pequeñitos pueden ser muchísimo más rentables que grandes megaconstrucciones y mansiones por la resiliencia que tienen, ¿no? La estabilidad en los ingresos que tienen. Entonces, cuando hablamos de motivos, se me ocurren varios, yo les puedo compartir el mío. Y el mío principalmente está orientado hacia la jubilación o pensión. No sé cómo le digan ahí en tu país, en España. Sí, pensión. Yo estoy pensando en mi pensión. Yo a los 55, 60 años, vaya, me quiero pensionar. Quiero dejar de trabajar. Ojalá lo pueda hacer yo antes. Y quiero tener, y quiero tomar control de eso. No quiero depender de terceras personas. No quiero depender ni del gobierno, ni de mis hijos, ni de... Pues ni de nadie. A mí me tocó ver con mucha tristeza a mi padre y sus dos hermanos peleados hasta el día de hoy, o por lo menos con una relación tensa. Porque cuando mi abuela hubo que cuidarla, ella ya no se pudo hacer cargo de ella misma, y fue alrededor de los 75 años, cuando ya simplemente no pudo seguir trabajando. Se cayó, se rompió la cadera, y bueno, hubo que operarla, ella no pudo pagar la operación, de ahí comenzó. Después hubo un periodo largo, un periodo de recuperación, luego ya simplemente no podía seguir trabajando, y consecuentemente hubo que mantenerla. Y eso tuvo costos familiares, y esos costos familiares se tradujeron en costos emocionales que hasta el día de hoy nos persiguen. Y yo no quiero que mis hijos tengan que enfrentar eso bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, me quiero hacer cargo ahora mismo, ya, de esa responsabilidad que significa. Pero para personas más jóvenes, en personas más jóvenes quizás, están buscando en el vehículo de la inversión inmobiliaria, eso es invertir en departamentos más pequeñitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!